Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancidia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Le damos la más cordial bienvenida esta noche al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, que nos acompaña para hablar de temas muy importantes. Bienvenido al programa. Tóquenos el timbre, por favor. En la Asamblea Nacional no tocan timbre. No, no, no. Necesitamos mandarle un timbre de regalo. Permítame unos rápidos saludos para Ricardo Pedrosa, su esposa, y todos los docentes de Juigalpa en el departamento de Chontales. También tengo saludos para Eddie Francis, quien pide un saludo a los 106 trabajadores de la planta Managua de Enel, que participaron en el cuarto ejercicio nacional de protección de la vida realizado el día de hoy jueves. Gracias a Eddie Francis, también para Yaosca Calderón, Nena Mesa, que están pendientes todos los días de nuestro programa. Muchas gracias a todos el día de hoy. Bueno, cerró... ¿Cómo cerró la Asamblea Nacional esta legislatura? Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. A los televidentes. Realmente yo creo que fue un año de bastante productividad en términos legislativos. Y cerramos con una dinámica importante porque no solo nos limitamos a dar y revisar los leyes, decretos que hemos hecho. Hablábamos de decir, 30 leyes, 122 decretos. Hay una cantidad de actividades en la Asamblea, resoluciones, declaraciones que se han hecho, sino que comenzamos a ver cómo se relaciona la actividad legislativa de toda esta legislatura con lo que viene pasando en la vida cotidiana, en la vida diaria del pueblo nicaragüense. Y eso fue muy importante porque uno dice decretos y los decretos significan... En este año significaron 800 millones de dólares en aprobaciones y en decretos de orden económico, préstamos, créditos, donaciones, etc. Pero eso son cifras. Lo importante es la cantidad de actividades, acciones y servicios que se brindan a la población nicaragüense. Y eso fue lo que tratamos nosotros en este cierre de legislatura de hacer el resumen para ver lo que ha venido pasando todos estos años y cómo ha impactado en la población nicaragüense. Yo creo que eso es muy importante. De pronto darse cuenta por mencionar algo del impacto que ha tenido la merienda escolar en los niños. Estamos hablando de un millón doscientos mil niños que reciben su merienda escolar. Y cuando uno mina qué es lo que ha venido pasando en los años, es cómo se ha venido aumentando la cantidad de recursos que se destinan a la merienda escolar. Entonces, ¿qué te da como impacto? Te da que la desnutrición crónica en los niños ha venido disminuyendo. Muy importantemente... La deserción escolar fue evitada con eso. Fue evitada, claro. Es decir, es un mecanismo para disminuir la deserción escolar. Pero además hay una restitución del derecho a la educación gratuita de los niños. Y entonces tenemos que... No solo tiene que ver la merienda para tener una retención importante, pero también es que los niños nicaragüenses están seguros en las escuelas públicas de que no los van a rechazar porque no han pagado, como sucedía o sucedió en algún momento en la historia de nuestro país. Esos son datos importantísimos en nuestra actividad. Entonces, es importante destacar que eso es uno de los elementos que tratamos de hacer conciencia, cómo la actividad legislativa impacta en la vida diaria del nicaragüense. Por ejemplo, ese dato de que nosotros en todos estos periodos legislativos, incluyendo de la legislatura de este año, hemos aprobado una cantidad de recursos para la inversión pública en educación que nos ha permitido, que le ha permitido al gobierno del comandante Daniel construir 27.378 escuelas... Aulas, perdón, aulas. 27.378 aulas. Eso es una cantidad importantísima. Es decir, ya cuenta lo que son 27.000 aulas. Es decir, por eso es que de pronto también hemos venido aumentando la cifra de maestros y de 41.000 que se había recibido antes de esta segunda etapa del gobierno del comandante Daniel, ahora ya hay 52.000 maestros. ¿Para qué? Para poder cubrir esa cantidad de aulas. Tenemos 2.200.000 estudiantes en las diferentes modalidades, primaria, secundaria, educación en el campo. Es decir, creo que eso es un elemento vital para el futuro de nuestro país. Hay un elemento, a propósito, que usted menciona, la educación en el campo lograda este año, que también es un hito en Nicaragua. Fue impresionante ver cómo padres acompañando a muchachos que se estaban bachillerando en el campo, en una comarca allá lejos de la montaña, a pie en medio de la montaña yendo a la escuelita al acto de graduación de su hijo bachiller. Algo que no veíamos ya hace muchos años en Nicaragua. Eso es lo que hace la diferencia en esta nuestra Nicaragua, en este modelo. Es un modelo de personas, familia, comunidad, pero es un modelo que le da el derecho a todos los nicaragüenses. Es decir, los nicaragüenses en la ciudad y en el campo, a todas las familias nicaragüenses. Y eso es lo más importante. Y por eso nosotros es que tenemos compromiso con la paz y con la seguridad de las familias nicaragüenses. Porque eso se mira únicamente con un gobierno del Frente Sandinista y con un gobierno que tiene una sensibilidad especial. Y por eso es que se aprueban todas estas leyes y decretos para poder lograr eso. Pero si vos te saltás a otro elemento, otra área social importante, como la es la salud, encontrás una cosa impactante. Encontrás que los trabajadores de la salud en 10 años han dado 233 millones de consultas. 233 millones de consultas en una población de 6 millones y algo de habitantes. Significa que cada nicaragüense recibió un promedio de 4 consultas por año. Eso no se mira en cualquier país de Latinoamérica ni del mundo. Y gratuito. Y gratuito. Pero no solo eso. Nosotros estábamos revisando y te das cuenta de que el abastecimiento, las recetas despachadas, el abastecimiento médico se mantuvo en 90% de cobertura. Es decir, aquí nosotros recibimos coberturas del 35, 40% de abastecimiento y nosotros tenemos el 90%. Aclaro, eso significa una prioridad en el presupuesto general de la República. Eso significa que estás aprobando 1.500 millones de córdobas anuales para la compra de medicamentos y materiales de reposición periódica. Es decir, es una inversión importante en el aspecto de la salud. Pero mira, ahora que hablamos de lo impactante que es ver esa promoción de jóvenes del campo. En plena montaña. En plena montaña. En nuestro país, las escuelas, 120 escuelas, tienen servicios de internet gratuito. Es decir, tienen internet. Y ya no digamos, solo en Manao hay 114 parques que tienen internet gratuito. Y en el resto del país hay 93 parques que tienen internet gratuito. Entonces, la gente tiene posibilidades, todo el mundo tiene posibilidades de conectarse, de darse cuenta. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Esa es una verdadera apertura y libertad de expresión de que, para aquellos que hablan, pues, de la libertad de expresión, esa es una verdadera apertura. Es importantísimo lo que estamos diciendo. Además de la salud, la educación que usted ha mencionado, otro aspecto importante a destacar que se mantuvieron los subsidios al transporte y a la electricidad y que se mantienen en el presupuesto del próximo año. Se mantienen, porque hace poco andaba una campañita de que se iba a quitar el subsidio. No, se mantienen, ahí están, fueron aprobados en el presupuesto del próximo año del 2020. ¿Qué es lo que hay que estar claros? Es decir, realmente un pasaje en transporte urbano colectivo anda alrededor de los 13 Córdoba. Esa es la realidad, ese es el costo. Pero el gobierno del comandante Daniel y la acción de todo el gobierno y del Estado nicaragüense enfocado hacia buscar cómo garantizarle y priorizar a las personas empobrecidas para salir adelante, para sacar adelante a la población nicaragüense, a las familias nicaragüenses, garantiza que sean dos cincuenta el pasaje. Dos cincuenta. Es decir, esa es una garantía que está ahí. Entonces, tenés una educación gratuita, tenés salud gratuita y de calidad. Porque te digo, así como nosotros estamos viendo, así como nosotros estamos viendo la atención de salud, es importante que nos demos cuenta de que no es a cualquier unidad de salud que vas a ir. Ahora la gente del campo, la gente digamos que no tiene posibilidades, va a un hospital del primer mundo, porque el hospital Belespais es un hospital del primer mundo, sin duda. De la misma forma lo encontrarás en todos esos hospitales primarios. Entonces, la gente en el campo llega también a un hospital primario que tiene servicios de imaginología que incluso pueden ser transferidas las imágenes a distancia para ser consultadas con otras opiniones de personas, de médicos, de científicos. Entonces, todo eso es muy importante estar claros. A propósito de la salud, agregando a lo que usted dice de la salud, el anuncio reciente de las autoridades de salud de que ahora hay mamócracos en todas las cabeceras departamentales y en más municipios para hacerles ese tipo de exámenes a las mujeres que padecen probablemente de cáncer de mamas. Antes, esas pobres mujeres tenían que venir hasta la capital. Así es. Ahora no, ahora hay presencia en todas las cabeceras departamentales, hay servicios de mamografía, tenemos servicios de laboratorio y servicios de imágenes también en la mayoría de los centros de salud, prácticamente en todos los centros de salud. Entonces, son el servicio de laboratorio clínico para en todos los centros de salud. Que antes, que es lo que le decían a la gente, necesitaba hacerte examen de orina de sangre dentro del otro, andaba al laboratorio aquí. Así es, así es. Pero hay otra cosa que la población nicaragüense no se va a olvidar o se va a recordar muy bien, que es la medicina de alta tecnología. Si hace poco, recuerden, no hace mucho, aquí en Nicaragua la gente para poderse hacer una resonancia magnética o para hacerse una tomografía tenía que andar solicitándole los medios de comunicación. Entonces, andaban pidiendo y al principio costaba 300 dólares, ¿de acuerdo? Y entonces la gente andaba en las radios, andaba en los diferentes canales de televisión solicitando el apoyo para poderse hacer una tomografía y comenzó con el primer centro de alta tecnología que se estableció en el hospital Lenín Fonseca. Se estableció la primer aparato en el servicio público de tomografía y de resonancia magnética. En actualidad, en el servicio público tenemos cinco tomógrafos funcionando y tenemos en diferentes lugares porque tenemos en Estelí, tenemos, están regionalizados para darle el servicio a las personas de todas las diferentes regiones del país y tenemos dos resonadores que están funcionando permanentemente. Ah, pero ahora también tenemos un acelerador lineal para el tratamiento oncológico antes de primera línea de última generación y además tenemos el 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 nicho es decir, el búnker hecho para tener un segundo acelerador lineal que ya está en proceso en búsqueda para tener la suficiente capacidad para cubrir cualquier problema que demande la población nicaragüense. Nosotros fuimos a hacer un reportaje nosotros fuimos a hacer un reportaje al acelerador lineal y nos decían este ni en Centroamérica hay este tipo de aparatos con semejante tecnología y nos hablaron cuánto cuesta una sesión de radioterapia más de 25 mil 30 mil dólares por persona y aquí lo tienen los nicaragüenses gratuitos. Así es eso es y qué importante sin ninguna discriminación es decir el nicaragüense tiene y ese es el camino la guía del gobierno del comandante Daniel el nicaragüense tiene derechos todos los nicaragüenses tienen derecho a la salud gratuita a la educación gratuita tienen derecho a la energía eléctrica aquí he visto hace poquito que estaba viendo la la noticia del que creo que 97.14 de cobertura eléctrica y además con un cambio de la matriz de la producción energética es decir con creo que más del 60% 60% generación renovable generación renovable es decir eso es impactante todo eso esto es una verdad es el afianzamiento el afianzamiento de la de la revolución esta es una verdadera revolución que se afianza en 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 la vida del del pueblo nicaragüense quería recordar a propósito de los temas de la salud los 10 nuevos quirófanos este año en el hospital en Iponseca el área de emergencia del hospital Manolo Morales se mejoró la consulta externa y área de atención en el Berta Calderón y el acelerador lineal fue un año enorme aquí no se paró en ningún momento todo lo que era inversión pública en salud y en general pero es importante recordar el pueblo nicaragüense se recuerda de que cuando llamaba a una ambulancia lo primero que le decían era de que no combustible y le pedían combustible para poder trasladar eso ahora tenemos en este país en Nicaragua 431 ambulancias eso es lo que tenemos y de las cuales 176 son ambulancias nuevas son las ambulancias que en los primeros meses del año 2018 en los primeros meses del año 2018 a pesar de que nos dañaron nos destruyeron 10 ambulancias las cuales fueron inmediatamente y nosotros estamos trabajando con esas 431 ambulancias es decir eso le da una seguridad a la población es decir vos sabes lo que es que de pronto te agarra una emergencia te dé un infarto o tenga un accidente y ahora vos ves que con que rapidez ahí está la ambulancia ahí está la ambulancia buscando y está la central de ambulancia la cual se debe llamar cuando hay una necesidad antes eran más ambulancias y además tenía que dar para la gasolina porque si no bueno y también aunado a eso ahora hay nuevas estaciones básicas de bomberos que también están prestando servicio a la población además claro eso tiene que ver con el 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 sentimiento y la percepción de seguridad que debe tener la población nicaragüense seguridad en cuanto a la seguridad ciudadana con la policía seguridad en cuanto al enfrentamiento de situaciones de desastre los bomberos seguridad en cuanto al traslado de situaciones de emergencia que tenga la población la población nicaragüense una necesidad es decir tenemos ese nivel de seguridad yo creo que eso es un elemento que es invalorable pues y que tenemos que hacer énfasis pero también tenemos otro porque estamos trabajando con nuevas tecnologías pero también nosotros estamos trabajando con medicina tradicional y con terapias alternativas hace poco andaban aquí unos maestros vietnamitas dando entrenamiento a médicos nicaragüenses en el uso de la acupuntura como una terapia alternativa complementaria buenísimo para el dolor la acupuntura si no y para muchos aspectos del abordaje terapéutico y yo creo que eso es importante y en la concreta vos ves si tenés un instituto de medicina natural y terapia complementaria además tenés 10 y 7 reales porque una de las cosas importantes es que no se quedan las cosas solo en el centro es decir no se quedan en managua están en managua están en cada una de las cabeceras departamentales y ahí están las filiales del instituto de medicina natural y terapia complementaria me están escribiendo los amigos del silais de la ciudad de masaya para recordar que también ellos inauguraron este año la nueva unidad de cuidados intensivos del hospital de masaya nosotros fuimos también a hacer un reportaje de masaya y nos pregunta sobre el acelerador lineal nuevo en nicaragua es esta ubicación que me están preguntando quieren saber en el centro de radioterapia norastorga aquí cerca del hospital belspai el nuevo belspai ahí está el acelerador lineal y si está funcionando están haciendo creo que 30 sesiones casi diarios todos los días están funcionando para aquellos que lo requieren y totalmente gratuito el servicio de la radioterapia en el centro norastorga con este nuevo acelerador lineal de punta que ni en centroamérica lo tienen nosotros fuimos a hacer un reportaje lo vamos a pasar en estos días nuevamente para que la población lo vea y ya no digamos las carreteras nuevas si las carreteras nuevas pero mira que tenemos carreteras nuevas pero también tenemos una extensión de cobertura en el área de salud que tiene que ver con las posibilidades de llegar a todos lados son las 66 clínicas móviles que están funcionando es decir eso es importantísimo porque no es una clínica móvil pues no es simplemente que va a un furgón y ahí van un personal de salud es que estas clínicas móviles llevan sillas ontológicas llevan ultrasonidos llevan electrocardiogramas es decir llevan tecnología para atender a la población llegan a los lugares más recónditos donde puede entrar la clínica móvil y ahí se hace la feria de salud participa la población y se resuelven los problemas de salud pero claro si vamos a hablar de las posibilidades de movilizarse en carreteras en este país ese país tiene es el país que tiene las mejores carreteras en toda Centroamérica en la región y parte de América Latina es el quinto lugar en América Latina es decir que este país y rompimos y esa es una visión importantísima del comandante Daniel la compañera Rosario rompimos ese aislamiento ese aislamiento con el Caribe es decir que tenías que ir llegar al ramo montarte en una lancha pasar dos horas o si no tenías que pasar en vía aérea no si ahora con facilidad te vas en una carretera que hay una carretera de cemento hidráulico con una seguridad absoluta pero cuántas horas a ver hace algún tiempo cuántas horas se dilataba uno en llegar a San Carlos Río San Juan y en un invierno prácticamente medio medio día estoy hablando doce horas o más ahora realmente son cinco o seis horas cinco o seis horas pero con entonces eso es importante y ya se está trabajando la parte del Caribe Norte del Caribe Norte fue fue aprobado precisamente dentro de estos decretos como también dentro de estos decretos de este año del trabajo legislativo fue aprobado lo que tiene que ver con el proyecto de las circunvalanciones y las comunicaciones para facilitar el tiempo de traslado en la ciudad de Managua que es importantísimo y que es de impacto para el desarrollo económico del país permítame vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el presidente de la Asamblea Nacional el doctor Gustavo Porra toquenos el timbre por favor ya regresamos no se vayan una pausa y seguimos con más de Adolfo Bastrán y los personajes que hacen la historia de la Asamblea 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 Esteban los televidentes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Tengo unos saludos de parte de Indira Fajardo Rivas, quien nos escribe desde Juigalpa, Chontales, pide que le saludemos al doctor Gustavo Porras. También tenemos otro saludo de parte de Ricardo Pedrosa, desde Juigalpa, que nos recuerda que recientemente se terminaron las mejoras a la sala de quirófano del hospital de Juigalpa, allá en el departamento de Chontales. Carmen Mayrena Porras, buenas noches, estamos viendo su programa. Saludos al doctor Gustavo Porras desde Río Blanco, pendiente también de nuestro programa. Nery Mesa Molina y toda su familia, igualmente pendientes y mandan saludos al doctor Gustavo Porras en nuestro programa esta noche. Y además, saludos al doctor Elvis Almanza, epidemiólogo, que también es fiel televidente de nuestro programa todas las noches. Y nos escribe un televidente desde Moyogalpa, en la isla de Ometepe, pide que le preguntemos al doctor Porras, que gestione el hospital para ellos allá en la isla de Ometepe, en Moyogalpa. Saludos al doctor Gustavo Porras, de parte del doctor Elvis Almanza, doctor epidemiólogo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Doctor, muchos saludos para ustedes. Saludos a todos, por la evidente. Están pendientes y reclamando que en sus municipios, en sus departamentos, también hay obras. Como la mejora de los quirófanos del hospital de Juigalpa. Es que en todos lados, en todos lados, y claro, es natural, cada quien quiere resaltar el avance en su comunidad. Es decir, que impacta en su vida, Daniel, y es importantísimo. Sí, date cuenta que estábamos revisando y se han construido en todo este periodo, en este periodo, en estos últimos 10 años, que han construido 356 unidades de salud nuevas. Es decir, eso es nunca visto. Yo creo que no hay, no existe país y tampoco, hay que decirlo claro, porque no existe gobierno, fuerza política, no existe presidente que haya construido. En un 10 años, 356 unidades de salud, dos hospitales nacionales, un hospital departamental, 15 hospitales primarios, 19 centros de salud, 210 puestos de salud y 109 casas maternas. Eso es impactante. Pero además, se rehabilitaron, se confusieron, se mejoraron, incluso se aumentaron de su capacidad. A 1.304 unidades de salud, eso, eso, por eso es, cuando se habla de rehabilitación, es eso que le están diciendo. Aquí se mejoró el quirófano, aquí se pusieron los laboratorios, aquí se hizo la consulta externa. La UCI. La UCI, eso, eso es la realidad. Y eso es lo que nosotros defendemos y el pueblo nicaragüense defiende permanentemente para seguir adelante, para seguir construyendo. ¿Por qué? Que eso es lo que hemos hecho ahorita. Pero en los proyectos que ha venido impulsando el Comandante Daniel, hay cosas que son impactantes. El hospital de León, por ejemplo, el nuevo de León. ¿Fueron a hacer ayer un recorrido por el hospital? ¿Va avanzando un progreso en tiempo y forma? Va avanzando y lo importante es que León, que siempre había demandado su hospital, ya vio que ahí va adelante. Ahí había un dato de las cuantas toneladas de hierro son las que están instalando. Es una cosa impresionante porque ese hospital va a ser el hospital más grande de Centroamérica. Es enorme. Es un hospital de 450 camas, de última tecnología. Es decir, el Bell Spice es pequeño comparado con lo que va a ser en los Cardanillo Rosales. Pero si te vas a Chinandega, está el hospital que se está construyendo, el hospital de Chinandega, que va más avanzado, comenzó antes. Es decir, ahí usted va en una fase y cumpliéndose con todos los tiempos que se están requiriendo. Pero recibimos el hospital de Ocostal hace poco, la información. El hospital de Ocostal, hoy precisamente, ahí van a circular. Ahí va a salir la noticia. Sí, porque se tomaron las fotos aéreas de cómo está el proceso de construcción del hospital de Ocostal. Ahí el hospital de Bilbo. A eso iba. El Caribe este año ha tenido un enorme impulso. No solamente la electrificación, cobertura eléctrica, energía solar, proyecto enorme de agua potable. Anunció Ervin Barrera, presidente de NACAL. Va el alcantarillado sanitario para Puerto Cabezas y Bluefield. Las carreteras y hospitales. Y hospitales. Y está el Bilbo que ya va avanzando. Va avanzando. Y estamos buscando ya el proceso de... Porque ya está formulado el proyecto. Se está trabajando para el hospital de Las Minas, en Ciuna. El hospital de Ciuna para Las Minas. Es decir, aquí vamos en un camino que le da garantía y le da seguridad y prosperidad al pueblo nicaragüense. Eso quiere decir del agua potable y el... Saneamiento. Saneamiento. Lo que estabas hablando de eso. Eso es impactante. Cuando estábamos revisando cifras, es decir, aquí se han ejecutado obras en agua potable y saneamiento de más de cerca de 20.500 millones de cordos. Esa es una cosa enorme. Claro, y uno dice, y comenzás a acordarte si aquí lograste meter el agua, el proyecto de agua potable y saneamiento de Jugalpa, por ejemplo. Es lo que se está haciendo en Bilbo y lo que se está haciendo en muchos lados. Yo creo que... Riva. Y el próximo año vienen las siete ciudades para lo cual la Asamblea Nacional aprobó los préstamos este año del BNCIE para llevar más agua potable a los pueblos blancos, por ejemplo. O sea, que son lugares donde el agua está muy profunda en toda esa meseta y entonces se va a llevar el agua potable a todos esos lugares. Yo creo que aquí estamos en un momento y yo entiendo... No, no le entiendo. Iba a decir, yo entiendo la desesperación de algunos. No, no le entiendo. Debían estar alegres de cómo el país va avanzando, va desarrollándose. Si vos ves para cualquier lado, y siempre lo digo, cada vez que voy a un programa lo digo, si yo vuelvo a ver para Occidente, yo veo una carretera nueva, lo que era la carretera Vía León, que es una carretera nueva de concreto hidráulico. Yo, pues, después veo cómo se está... se abre y se está realizando esa carretera y aquí hacia Mateare, si yo veo para el lado del norte, vos ves cómo está... La nueva carretera, la garita Tipitapa. Tienes la nueva... exactamente, la nueva carretera de la garita Tipitapa. Entonces, volvés a ver la carretera sur. Es decir, dentro de poco vas a poder ver cómo va a avanzar la obra de la pista Juan Pablo II. Eso va a ser... Es decir, eso no tiene idea uno de cómo va a impactar en la economía de este país. Porque uno dice, ¿cómo puede ser impactar? Así que cuando disminuir los tiempos de transporte, cuando disminuir los tiempos de transportación, de comunicación de la gente físicamente, eso es un impacto enorme en lo que hay en términos de la economía del país. Y eso tenemos que resaltarlo, que valorarlo. Y no, aunque nos sintamos gozosos, pues, orgullosos, no podemos sentirnos satisfechos. Hay que seguir, hay que seguir, no hay que detenerse en el camino de prosperidad. No menos importante es la reducción de la pobreza extrema en Nicaragua este año también. Sí, sí. El dato es que la pobreza extrema bajó hasta un 6%, creo. Yo tengo el dato por aquí, sí. Aquí tengo el dato y aquí está. La pobreza extrema está en 14.6% y bajó al 6.9%. Entonces, uno, esas cifras, pudiera ser que uno elimina... Oh, son frías. Frías, pues, tenía 14% de personas en pobreza extrema, en familia en pobreza extrema, y ahora tiene 6.9%. Pero cuando eso lo transformás en vida, en la posibilidad que tiene un nicaragüense, una familia nicaragüense, de poder alimentarse, de poder tener servicios básicos, de poder tener ingresos necesarios para salir adelante, entonces, eso se vuelve, eso tiene vida, eso se vuelve, eso agarra, se materializa en vida, en conciencia, en disposición para seguir trabajando y salir adelante. Esa es la verdad. Antes de terminar, el mayor activo que tiene Nicaragua en este momento es la paz. ¿Qué le dice usted a los nicaragüenses respecto a eso? Ese es el mayor activo y es el anhelo, las ansias centrales, el deseo más importante del pueblo nicaragüense. Es decir, no veo yo a un nicaragüense que no sienta que su mayor deseo es mantener la paz. Y tenemos que trabajar con la paz. Y la paz significa justicia social. Porque la paz está basada en la justicia social. Si nosotros no trabajamos para que la mayoría de la población nicaragüense tenga esa opción de salud, esa opción de educación, tenga esa posibilidad de tener acceso a todos los servicios básicos, nosotros no estaríamos trabajando por la paz. Ese ha sido... Y aunque hay personas malos nicaragüenses, personas que actúan o, no sé, pues terroristas realmente, que quieren meter miedo y ensañarse en el pueblo nicaragüense, todos debemos de luchar por la paz. Y eso significa que en nuestros lugares, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, nos pongamos de acuerdo, discutamos, conversemos y veamos cómo vamos saliendo adelante en nuestra Nicaragua. Todos tenemos que luchar por la paz. Ese debe ser nuestro camino. Yo no puedo aceptar que... No debo aceptar, no podemos aceptar nosotros que existan nicaragüenses que estén llamando a desestabilizar el país, a generar violencia, y menos que estén usando una actitud discriminatoria y de humillación hacia los otros nicaragüenses y sobre todo hasta las personas más esforzadas y más empobrecidas que hay en nuestro país. Por eso tenemos que estar unidos. Nosotros tenemos que garantizar esa paz. Esa paz. La paz se defiende. Se defiende trabajando, se defiende luchando, se defiende saliendo adelante. Tenemos que defender toda la paz en unidad. Muchas gracias al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Me despido con unos saludos para hasta Wigwili, Ginoteca, a Scarlett Castellón, barrio Los Ángeles, que siempre están en sintonía de nuestro programa, y a Fanny Aragón, en San Marcos, departamento de Carazo, y al amigo que nos escribió de su preocupación del hospital en Moyogalpa. Ya le estamos transmitiendo la información al presidente de la Asamblea Nacional, que ha tomado nota de su solicitud. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Tóquenos el timbre para despedirnos. Sesión concluida. Nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos, y nos veremos mañana. Esto es Informe Pastrán TV, con Adolfo Pastrán Arancidia, entrevistando a los protagonistas del momento.